Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta conferencia para familias y docentes incluidas en el programa de esta jornada virtual TILCIL 21. Mi nombre es Javier Palazuelo y soy coorganizador de esta jornada enmarcada dentro del plan de seguridad y confianza digital de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Me acompaña igualmente en tareas organizativas y de producción mi compañero Luis Sánchez Arevalo. Como ya saben todos ustedes, esta conferencia o Comunicación 1 tiene por título, como han podido ver y saber, que es cómo se relacionan los adolescentes con las nuevas tecnologías, educar en las buenas prácticas. Se trata de un taller informativo de aproximadamente unos 50 minutos de duración en el que se tratarán temas muy interesantes relacionados con la seguridad digital, con consejos y pautas de prevención y actuación sobre temas relacionados como el ciberbullying, el grooming, sexting o la violencia de género. Al finalizar el mismo, se establecerá un turno de preguntas y respuestas de aproximadamente unos 10 minutos de duración para no excedernos de lo marcado dentro del programa. Bueno y para todo ello, contamos con la presencia de doña Natalia Fernández Borregón, psicóloga de la Fundación ANAR, ayuda a niños y adolescentes en riesgo, que nos guiará sobre este interesante tema y al que daré paso a continuación. Natalia, buenas tardes, bienvenida. Cuando quieras puedes comenzar. Buenas tardes. En primer lugar... No te están viendo, un instante. Tenemos un problema, un pequeño problema técnico, disculpen. Bien. Natalia, no tenemos tu imagen. Vamos a intentar recuperar tu imagen. Puedes presentarte. Bien. Gracias, Javier, por la presentación. En primer lugar, yo quería dar el agradecimiento a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León por esta oportunidad de participar en estas jornadas. Espero, además, poder aportar en ellas, desde la experiencia de nuestro trabajo desde la Fundación ANAR, un trabajo diario con adolescentes y con niños y niñas. Espero aportar algunas ideas, algunas pautas y algunos recursos que nos puedan ser de utilidad a todos. Y si queréis, pues pasamos ya a la presentación y a la exposición. Ya te vemos. Ya hemos recuperado la imagen. Te vemos perfectamente. Pues, por mi parte, bienvenida. Y, bueno, pues, cuando quieras puedes compartirnos tu exposición y tu presentación, que estamos expectantes. Muchas gracias, Javier. Pues, allá vamos. Un instante que vamos a... Vamos a ver si... Muy bien. Te estamos viendo ya tu inicio de la presentación. Cuando quieras puedes comenzar, que estamos todos, pues, lo dicho, expectantes e impacientes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, el tema, como decía Javier, es un poco ver la relación que tienen los adolescentes con el tema de las nuevas tecnologías. Pero primero quería presentarnos a nivel de institución, porque en algunas ocasiones nos damos cuenta de que somos una institución que, bueno, que nos conocen fundamentalmente muchos niños, porque sí que utilizan nuestros recursos, pero en otros ámbitos de adultos quizás somos menos conocidos. Vamos a ver, como os ha dicho Javier, esos riesgos, en las buenas prácticas y también dejar algunos recursos que son interesantes, tanto para familias como para docentes y que pueden servirnos a todos de utilidad en nuestro trabajo del día a día. La Fundación, como os ha comentado Javier, significa ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Llevamos más de 50 años trabajando, 51 y siempre con una máxima, promocionar y garantizar la defensa de los derechos de los menores. Siempre nuestro marco de referencia va a ser la Convención de los Derechos del Niño, la convención que fue aprobada por Naciones Unidas en 1989. Bajo este paraguas tenemos distintos programas y hemos ido avanzando a lo largo del tiempo. En 1970 abríamos nuestra puerta a la institución con la atención en hogares de acogida en diversos lugares. Pero luego dimos un gran salto en el 94 con la atención de líneas de ayuda a través del teléfono para los chicos. Y así sucesivamente hasta llegar también al 2004 donde dimos otro gran salto y nos instalamos también en aulas para que los chavales tuvieran la referencia directa nuestra y nosotros a su vez pudiéramos trasladarle de aquello que nos comentan en las llamadas de teléfono nuestra preparación para hacer exposición preventiva de diversos temas que nos consultan, sobre todo referentes a la violencia. Actualmente tenemos estas líneas de atención y de ayuda abiertas, son para toda España y fundamentalmente hablamos de ese gran proyecto que decíamos en el 94 de la línea de los adolescentes y de los niños que nos pueden llamar al 920-2010 o a un número que en principio parece raro, el 116-111, pero es un número armonizado europeo y que en algunas comunidades ya han aceptado. La nuestra en Castilla y León estamos actualmente promocionando esta línea, aunque los adolescentes nos pueden llamar indistintamente por cualquiera de las dos. Sabíamos y éramos conscientes de que los niños y los menores no viven solos y tienen detrás de ellos una familia, por lo tanto, y adultos también de referencia. Por lo tanto, abrimos también una línea donde los adultos de referencia que tengan alguna consulta o algún caso para algún menor pudieran ser atendidos también por nuestros servicios especializados. Y ahí tenemos, por lo tanto, nuestra segunda línea del 650-5152. Fuimos avanzando y llevamos también la línea de los niños desaparecidos con ese número armonizado de interés social en la Unión Europea y dependiente del Ministerio, con una coordinación dependiente del Ministerio del Interior muy continuada. Fuimos avanzando en nuevas tecnologías también nosotros y abrimos la posibilidad de nuestro acceso a líneas de ayuda a través de e-mail, a través de un chat mucho más actualizado. Y en 2018, incluso el Ministerio de Educación y de Formación Profesional nos confía la gestión del teléfono del acoso escolar. Nosotros desde el 94 llevábamos ya especializados en este tema mucho tiempo y a partir del 18 también gestionamos esta línea de ayuda. Y, por supuesto, estamos en conexión con las líneas de ayuda de violencia de género, con el 016, para las cuestiones referidas a violencia de género en menores. Bien porque la sufran ellos, ellas, o porque sean hijos o hijas de víctimas de este tipo de violencia. Las características del teléfono es que estamos accesibles 100%, las 24 horas del día, todos los días del año, es confidencial, es anónimo, es gratuito y, por supuesto, atendido por tres equipos profesionales, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Nuestro teléfono al final realiza una labor de detectar y prevenir situaciones de riesgo y de, cuando nos encontramos con ellas, tener esa capacidad de notificar a organismos y a autoridades competentes para que el sistema de protección del menor actúe. Por lo tanto, somos un punto de entrada desde el menor hacia un sistema que es muy complejo y que ellos solos sería difícil que pudieran acceder. Para ello, contamos con la resolución de las llamadas a través de los tres equipos que os comentaba. La llamada jurídica jurídico siempre, en primer lugar, atiende la llamada un equipo de psicólogos y si la llamada es de gravedad o necesita alguna consulta de ese tipo jurídico o una derivación social, pues se establece una coordinación entre los tres equipos. Nuestros niveles de orientación, por lo tanto, son en primera instancia psicológica, luego las derivaciones que haya que realizar y cuando los casos son graves las intervenciones que realizamos de inmediatez en muchos casos, si son muy graves, trasladando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a otros organismos de protección del menor. Nos coordinamos, por lo tanto, con muchas instituciones y muchos organismos para poner en marcha las búsquedas de solución de ayuda al problema que se nos plantea desde la línea de atención telefónica. Los niños nos cuentan y nosotros estamos disponibles para ellos, escuchando y además coordinados con otros organismos para poder derivarlos a departamentos de orientación de centros escolares o a los CEAS y ser un puente entre su problema y la búsqueda de la solución. ¿Qué volumen de llamadas manejamos y cuántos niños nos llaman? Pues como veis son muchas las llamadas que tenemos, más de medio millón recibimos en el año 2019 y de ahí veréis que recibimos llamadas de toda España, pero quizá nos llame la atención el dato de Castilla y León. Son muchas las llamadas que recibimos desde esta comunidad y aquí tenemos también en Castilla y León el número que según datos del INE son los menores de 18 años. Es un dato que contrasta y que nos puede hacer pensar que tenemos muchísimos problemas con la infancia en esta comunidad. No es así. Es debido a que desde hace 19 años tenemos una delegación aquí en Castilla y León de la Fundación ANAR. Trabajamos muy a pie de calle, trabajamos también en centros escolares y hemos hecho mucha difusión. También contamos con un convenio de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y Servicios, la Gerencia de Servicios Sociales con las que hemos realizado también campañas de difusión para que ellos conozcan nuestro recurso. ¿Cuál es la lectura por lo tanto? Si conocen el recurso y le tienen, lo utilizan. Recibimos más de 1.200 llamadas diarias y los motivos de llamada, ¿por qué? ¿Por qué nos llaman tantos niños? ¿Qué nos consultan? Veis ahí un montón de motivos de llamada. A lo largo de esta línea vemos desde motivos de llamada que están referidos todos a casos de violencia contra un menor u otro tipo de motivos como pueden ser dificultades de relación, problemas con los amigos, problemas sentimentales, problemas en los centros escolares, en fin, tenemos muchos problemas asociados a lo que es el entorno y la vida diaria de ellos. Aquí estamos reflejando su voz y además con datos que vamos actualizando año a año. ¿Qué nos encontramos? Pues que la suma de estas primeras variables, desde el maltrato físico a otros tipos de violencia, dan un porcentaje muy alto de casos de violencia contra un menor. Y estamos hablando de que por su línea y directamente de su propia voz, ellos nos narran cuestiones referidas a casos de violencia en más de un 50% de los casos de llamadas. Y incluso por las líneas en las que llama un adulto tenemos un 69%. Con lo cual, nuestro objetivo al final, uno de nuestros grandes objetivos va a ser hacer mucha prevención de violencia y tener muy actualizado también este tema. Y sin más, bueno, después de ver un poquito el contexto en el que trabajamos nosotros, vamos a ver un poco cómo se relacionan ellos y cómo viven el mundo de las nuevas tecnologías. La vida de los menores está estrechamente ligada al uso de las nuevas tecnologías. Eso lo sabemos todos. Y también sabemos que tienen aspectos muy positivos y que para ellos es importantísimo, pero que es muy necesario que aprendan a su control y a un uso adecuado. ¿Para qué? Para que los beneficios de estas tecnologías sean completos. Detrás de un dispositivo tecnológico siempre nos podemos encontrar también las características de la persona que lo usa. Y en el caso de los adolescentes nos encontramos que ellos están expectantes a un mundo social porque socializan a través de las redes y a través de los dispositivos. Y un mundo lleno de expectativas, de ilusiones, de deseos, pero paralelamente también llevan lo que conlleva ser adolescente. Llevan sus miedos, llevan sus inseguridades y llevan una propensión a acceder a riesgos y a utilizar mal las nuevas tecnologías. Es un tema que yo creo que tanto a familia como a docentes nos preocupa. Incluso observamos que sí que hay muchos peligros en esas redes. De las llamadas que hemos visto que nosotros tenemos, siempre tenemos un buen número en las que encontramos que la tecnología es un factor de riesgo. Independientemente del motivo de llamada, porque algunos motivos de llamada pueden estar agravados porque hay una dificultad tecnológica que está creando también o agravando el problema. Debemos entender todos que las redes sociales en los tiempos en los que estamos se han convertido en un escenario de socialización importantísimo y que para ellos constituye parte de su vida inherente. En ellas, en las redes y en las nuevas tecnologías, ellos sí que son capaces de fomentar sus capacidades y de establecer vínculos y nuestra pretensión es que esos vínculos sean seguros y sanos. Por ello, debemos aprender a conocer las redes, aprender cómo se relacionan ellos con las tecnologías y a tener en cuenta también las características propias de la adolescencia. En esta etapa va a haber una constante búsqueda de identidad, de construcción de personalidad y de expandirse al exterior. En esta etapa también, estos adolescentes buscan un reconocimiento social de los iguales. La familia, los padres, las madres y los docentes han sido en la infancia unos referentes muy importantes para ellos. Pero en estos momentos no es que dejen de serlo porque siempre van a estar ahí, siempre vamos a estar como referencia y nos necesitan mucho en la adolescencia. Pero en esta etapa sí que necesitan ellos una vinculación especial con sus amigos, con un grupo de compañeros y con tener unos grupos de referencia estables de iguales. Para ello necesitan sentirse valorados, aceptados y socializar también a través de las redes. Es una época, por lo tanto, en que ellos consideran no una realidad paralela, la virtual y la real, sino una misma realidad. Al contrario que nosotros, podemos establecer distintas diferencias. Ellos son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales. Nativos digitales porque ellos han aprendido paralelamente con los dispositivos, con las pantallas, con las aplicaciones. Eso significa que a ellos no les cuesta incorporar esta tecnología en sus vidas, tanto como a nosotros, los inmigrantes digitales, en los que sí que hemos conocido otros tiempos, en los que no había pantallas, nos relacionábamos de otra manera y también accedíamos a la información y a las cuestiones de aprendizaje de otro modo. Y, por supuesto, al tema de socializar con otras personas. A nosotros nos cuesta, por lo tanto, más incorporarlas, adaptarlas, pero es necesario. Tenemos que conocerlas también para ir acompasados con sus tiempos. Sería sordo que en ese afán que nosotros tenemos de protegerles y guiarles en un uso adecuado de las redes, se las prohibiéramos. Ahora eso ya no entra en la cabeza de nadie. No se trata de proteger utilizando la prohibición, sino de proteger educando. Educando en la responsabilidad y educando en las buenas prácticas. De esta manera, también tendríamos que tener en cuenta lo que antes comentábamos, las características propias de la adolescencia. Y tener en cuenta que van a ser más vulnerables por dos factores. Uno, la necesidad de reconocimiento que tienen, junto con la aprobación de sus iguales, que les va a hacer exponerse de una manera más intensa e incluso acceder a algunos riesgos. ¿Por qué? Porque van persiguiendo popularidad en las redes, tener más likes, tener más seguidores. Y otro, una característica de importancia, es la baja percepción de riesgo que los adolescentes tienen, no solo para el tema de las nuevas tecnologías, sino para la asunción de otros riesgos. Ellos no son tan conscientes de esos riesgos y en general asumen más riesgos de los que nosotros en principio vemos. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pues conocer muy bien su mundo digital. Conocerlo para poder prevenirlo. Si no lo conocemos es difícil saber cómo funcionan, cómo se relacionan y con quién están detrás de las pantallas. Sé que las familias y que los docentes estamos preocupados por este tema y que nos preocupa, pero que a veces no habilitamos modos o pautas de actuación específicas para prevenir o para educar dentro de las redes sociales. Y aquí os voy a poner un paralelismo. Sí que vemos muy bien cómo nos preocupamos de que los niños y niñas, a medida que vayan creciendo, crezcan en espacios seguros y sanos. Y que sepamos dónde están, con quién están, quién son sus amigos, dónde van a pasar una tarde, a qué hora van a volver. Es decir, en el mundo real nosotros sí que les educamos con una normativa, con unas expectativas de seguridad y con unas advertencias de riesgos y de seguridad. Tendríamos que trasladar esta misma premisa igual al mundo digital. ¿Por qué? Porque el mundo digital al final es exactamente eso. Un mundo donde también necesitan tener reglas, donde tienen que acceder de una forma segura y donde tenemos que conocer qué contenidos están visionando, conocer qué contactos tienen, conocer con quiénes chatean, cuánto tiempo pasan en las redes, qué porcentaje de amigos tienen allí que luego no ven de una manera real y mantenernos un poco involucrados en lo que es su mundo online. Y alguno estará diciendo, eso es complicado porque no nos van a dejar. Bueno, no nos van a dejar si nosotros de un día para otro decidimos no hacerlo. Pero si empezamos a hacerlo desde edades tempranas, es más probable que se acompase y que les eduquemos en ese acompañamiento digital. ¿Qué riesgos podemos encontrar? Bueno, pues los riesgos como hemos anticipado van a ser adición, ciberbullying, grooming, sexting, violencia 2.0, que es violencia de género a través de las redes, o incluso el fenómeno de los haters, de los delitos de odio o de los discursos de odio. Nos encontramos, como veis en pantalla, con cuestiones importantes y que son de envergadura, porque al final ellos mismos, y ahí lo veis, son los que nos llaman y nos dicen que tienen problemas con las nuevas tecnologías. En este caso, esta niña nos dice que le roba mucho tiempo, que pasa demasiado tiempo detrás del teléfono. También esta madre nos consulta que tiene problemas y conflictos familiares, porque cada vez son más horas las que se pasan en el móvil y que no atiende a otras cuestiones. Nuestros datos nos dicen y reflejan que hay un incremento de problemáticas relacionadas con las nuevas tecnologías y que en todas las llamadas que recibimos, una de cada cinco llamadas podría estar relacionada como factor de riesgo el mal uso de estas tecnologías. La adición que vemos aquí está muy ligada a pasar demasiado tiempo detrás de esas pantallas y utilizando las redes sociales. Ese tiempo de más nos va a llevar a un aislamiento, a una evasión del mundo real y nos va a llevar a tener unas consecuencias importantes. Es un problema, como digo, de envergadura y en el que hay que tener muy en cuenta cuáles son las señales de alarma. Las señales serían capacidad de despenderse de ese dispositivo, que casi siempre vamos a estar hablando del teléfono porque es el más accesible y el que tienen la mayor parte del tiempo. Mantener también muchas veces muchas discusiones familiares por el tema de estar conectados constantemente a las redes o a los dispositivos. Eso lleva a crear un mal clima familiar y muchísimas discusiones familiares. A veces nos encontramos con los menores incapacitados del control de este uso de los dispositivos y cuando se les establece un rato, ese rato pasa, pasa y pasa y pasa porque no hay control en ese rato y se vuelven en horas y se torna cada vez en más tiempo. También afecta, por supuesto, a las responsabilidades cotidianas y esto tiene que ver con el uso del tiempo, por supuesto. Si cada vez gana más terreno la nueva tecnología, disminuirá el tiempo que tengamos que aplicar a nuestros propios cuidados, a nuestras relaciones, a nuestras obligaciones escolares, a nuestras obligaciones familiares, incluso descuidar temas personales y que tienen mucho que ver con la salud como puede ser la alimentación o la falta de sueño, que muchas veces se pasan muchas horas, incluidas las nocturnas, con los dispositivos activos. Esta adición correlaciona directamente, como decimos, con el tiempo de exposición. A mayor tiempo, mayor probabilidad de riesgo, con lo cual en prevención aquí tendríamos que limitar el tiempo de exposición. Pero también correlaciona con algún perfil que tienen los adolescentes más deficitario en las habilidades sociales y en el tema de relaciones con otros iguales, con sus compañeros o con sus amigos. Aquellos perfiles que tienen más dificultades van a ser más propensos a exponerse más y a buscar más contactos de desconocidos en las redes sociales. De tal forma que incluso en algunas ocasiones van a equivocar y confundir las relaciones reales con las relaciones virtuales y van a intentar suplirlas. También es cierto que otra de las motivaciones que pueden tener son las expectativas que se crean en las redes sociales. En redes sociales, desde los juegos que nos van creando, pasa de nivel, pasa de nivel y quieres llegar a ser el mejor y tener las metas conseguidas, hasta en el caso de las redes sociales ser el más popular y aquí enganchamos un poco con lo que decíamos de las características de la adolescencia. Necesito estar ahí y que me valoren y para eso necesito destacar, conseguir tener el mejor vídeo, la mejor foto, muchos likes y ser popular. En ese caso, si la búsqueda es a través de las nuevas tecnologías, solo estamos exponiendo a un riesgo mucho mayor. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es el ciberbullying. Este problema le trabajamos mucho desde la Fundación ANAR. Trabajamos mucho el tema de acoso escolar. Os he comentado al principio cómo la relación con la violencia que hay entre menores, contra menores, la violencia ascendente, en todas sus tipologías nos importa mucho y queremos prevenirla. Con tal motivo tenemos un programa de acoso escolar que llevamos a cabo en aulas y donde ya hemos metido también el tema del ciberbullying porque nos está preocupando y porque sí que recibimos llamadas al respecto. ¿Qué es el ciberbullying? Yo creo que todos sabemos que sería el acoso escolar trasladado a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es acosar, humillar, ridiculizar, mofarse de un compañero a través de estas redes, en un chat, en el teléfono móvil, en los grupos de WhatsApp. También puede ser publicar fotos comprometidas o poner comentarios íntimos o etiquetarte de alguna manera ridícula para humillarte. Es decir, distintas actuaciones que finalmente tengan que cumplir estas características que veis en pantalla. Que sea un acto deliberado por el que se busca hacer daño a otra persona. Que la víctima que sufre el acoso a través de las redes sufra unas consecuencias a nivel emocional, a nivel académico, con una bajada de rendimiento. A nivel psicosocial, con un aislamiento, por ejemplo, de grupos sociales. Y que sea una conducta repetida en el tiempo. La conducta repetida y duradera es lo que nos va a dar una de las características para que sea acoso y sea diferenciado de lo que es un hecho agresivo o violento en las redes sociales. Los hechos aislados no tendrían esa duración ni esa persistencia. Sin embargo, si la conducta repetida y duradera es sistemática, sí que estamos hablando de acoso. Y en este caso, los menores implicados son los agresores son menores. ¿Qué tipología de violencia puede adoptar? Bueno, pues ahí veis varias conductas que son las que se están produciendo en las redes sociales para hacer ciberbullying. A diferencia del acoso escolar, aquí no tendríamos violencia física, pero sí que tendríamos la tipología de violencia social, psicológica y la sexual. Porque dentro de los fotos y vídeos comprometidos pueden ser con contenidos explícitos y de índole sexual. Pero en su mayor parte vamos a recibir conductas agresivas de tipo de insultos, amenazas, incluso difamación de difusión de rumores. Y luego ya otras conductas como pirateos de cuenta o suplantaciones de identidad y conductas que nos llevan a hacer una violencia más social, que es aislar a una persona en redes ridiculizándola tanto que no quiera participar luego en ellas. Las fórmulas por las que son los medios, la metodología que utilizan para hacer este tipo de agresiones es el teléfono móvil y el WhatsApp. ¿El perfil que tenemos de estos agresores? Bueno, todos estos datos veis abajo que tenemos una fuente que es un estudio que nosotros hemos realizado precisamente con todos los datos que tenemos durante algunos años en el teléfono, junto con la Fundación Mutua Madrileña, hemos elaborado varios informes. Los tenéis todos en nuestra página web que se pueden descargar y se pueden analizar con más profundidad. Pero sí que tenemos como importante que señalar que la edad media de los agresores está en torno a los 14 años, un poquito menos, y que no solo tiene por qué haber un agresor, un agresor contra una víctima. No, nos estamos encontrando con que este fenómeno cada vez establece que hay más agresores y que podemos encontrarnos con un grupo que puede ser un grupo mínimo de entre dos y cinco agresores en la mayoría de los casos, como veis, ese porcentaje del casi el 37%, pero nos encontramos con un fenómeno que aunque tenga un porcentaje mucho menor, el 14%, es muy llamativo y que hemos de tomar nota de él. Cuando prácticamente toda la clase agrede a través de medios tecnológicos a una víctima. Sí que es un 14%, no es el 37% del que hablábamos antes, pero ¿qué estará ocurriendo para que en todo el grupo forme piña y tenga esta mala utilización y haga este uso de la violencia a través de los medios, de los dispositivos y de las redes? Es para tomar nota y para trabajarlo en las aulas porque es un dato importante. En cuanto al género de los que acosan, bueno, pues nos encontramos que hay varones, hay mujeres, incluso dentro de estos grupos, pues hay de ambos sexos. Pero sí que es cierto que tenemos un indicio de que son más las mujeres las que acosan a través de las redes sociales y de los dispositivos, de las tecnologías, que los varones. Y los varones tienen más tendencia a realizar ese acoso físico que es el acoso escolar dentro de lo que es el aula. La tipología de esa violencia sí que es más diferenciada en varones. Como el perfil de la víctima, podemos encontrar una media de edad que también es baja porque tenemos que los menores que sufren esta violencia tienen 13,5 años. El género de la víctima, veis que aquí sí que hay una diferenciación clara y que son mayoritariamente las víctimas mujeres. Hay también víctimas hombres, pero con un 33,1%. Tengo que decir que estos datos corresponden a los datos recogidos en nuestro teléfono en el 2017. Estos datos fueron publicados en el 2018. Después tenemos otro estudio, pero no hay una variación grande y son datos que se mantienen. Sí que encontramos que la duración de ese acoso repetido y reiterado es de más de un año y que tardan 14 meses de media en pedir ayuda. Este dato también es importante. ¿Qué nos está pasando aquí? Que son niños o adolescentes que no recurren a nadie y que cuando tienen este problema va avanzando el tiempo y se va cronificando y las consecuencias se van agravando porque no han solicitado ayuda ni han denunciado su caso. La frecuencia, también nos encontramos que la frecuencia de este acoso en un 63% es diaria. Eso significa mucha intensidad. Recibir todos los días una agresión de un insulto o de una agresión que al final para un adolescente y volvemos a ponernos un poco en esa piel y en esas características de vulnerabilidad del adolescente. Donde si todos los días te están diciendo no vales, no puedes entrar a formar parte del grupo, eres una mierda, donde hay desvalorización, donde hay insultos, donde hay constantes humillaciones, las consecuencias para la víctima son graves. Entonces, ansiedad, estrés, miedo y por supuesto una baja autoestima que les va a llevar a sentirse inseguros y ha incluso retotado a este también de esta petición de ayuda. ¿Qué señales podemos encontrar de alarma en la víctima? Bueno, pues lo estamos hablando, esos problemas a nivel psicológico que también pueden detectarse a nivel psicosomático. Podemos ver cómo hay niños que tienen dolores de cabeza, tienen dolores de tripa o manifiestan algún tipo de ansiedad somatizada por el problema que están sufriendo de acoso continuado. Puede haber cambios emocionales, de humor, de no saber qué les pasa, pero que un día estoy bien, otro día estoy mal y sobre todo que tengo tanta ansiedad que en un momento dado, y si corresponderse con el contexto, puedo explotar. Cambios en las relaciones sociales, más aislamiento, dejar incluso algunas de las amistades que se tenían y cambios en el contexto académico con una bajada de rendimiento escolar. Lógicamente, si tengo ansiedad, si tengo miedo, si tengo preocupación excesiva, no estoy concentrado en mis tareas diarias y no voy a atender ni a concentrarme ni a establecer los mismos patrones de rigor para cumplir con éxito mis tareas académicas. Y incluso se puede dar algún cambio en el uso de esas nuevas tecnologías. Otro riesgo que nos encontramos y que también somos receptores en nuestro teléfono de que ellos mismos nos comentan el problema. El gurumín. ¿Qué es el gurumín? Bueno, pues lo tenemos en pantalla. Tenemos en principio una imagen que es desacompasada porque es una niña y un adulto. Y ahí es donde tenemos el gran problema. De la imagen, tenemos que es un adulto, pero dice ser un menor. Entonces, en el gurumín tenemos un fenómeno que es que un adulto se hace pasar por un menor ganándose su confianza para conseguir, sobre todo, imágenes o vídeos de índole sexual. Y una vez que lo ha conseguido, tiene la posibilidad de hacer chantaje o extorsión a esa menor. ¿Cómo hace esto este adulto? Pues pasa por tres fases. Pasa en primer lugar por una fase de amistad. Es decir, no tiene límite de tiempo para establecer una relación y tiene la suficiente paciencia para escuchar al menor y para preguntarle cosas de preferencias, de gustos y ganarse poco a poco la confianza. Después pasaría a una fase en la que ya ha establecido una relación y en esa relación ya se hacen confesiones más íntimas, secretos, se dan información de su vida diaria, de sus gustos, de sus costumbres y ya maneja más información personal. Y por último, vendría la fase que tiene el componente sexual. El pedirle y solicitarle algunas fotos de carácter íntimo o grabaciones donde se participa en actuaciones de naturaleza sexual. La intención, por lo tanto, del adulto siempre es obtener una gratificación sexual y una vez que la tiene a través de esas imágenes puede seguir dando pasos para establecer o intentar establecer contacto con fines de abusos sexuales. Este agresor, como decimos, es muy paciente y no va a parar hasta conseguir su objetivo y una vez que tenga el material para chantajear a su víctima, a esa menor, pues le dirá que con esas grabaciones o con esas fotos las hará públicas y se enterará todo el mundo, sus padres, sus amistades, todo el instituto, con lo cual, bueno, pues es un medio de mantener siempre ahí en jaque al menor. El sexting. El sexting es otro riesgo en el que también se comparte contenido sexual a través de los dispositivos. En este caso, la diferencia es que no tiene que haber un adulto detrás de ello ni hay una fase de engatusamiento para solicitar estas fotos. Estas fotos o estos contenidos pueden incluso ser protagonizados por un menor que tenga el consentimiento de hacerlos y de que sea incluso el propio menor el que quiera realizarlos, incluso el propio menor el que quiera difundirlos. Es verdad que los difunde al principio, a lo mejor, a personas con las que cree que tiene una relación de confianza, un grupo de amigas, un grupo de amigos o con su pareja sentimental. Pero de ahí la difusión masiva luego puede saltar porque en cualquiera de los grupos esas fotos pueden seguir compartiéndose. Y nos podemos preguntar, ¿por qué un menor después de que han oído tantas veces, no compartas, no subas fotos, no des a conocer rasgos íntimos, por qué lo hacen? Bueno, pues aquí tenemos que volver a esa relación que tienen ellos con las nuevas tecnologías con respecto a su edad, con respecto a la etapa que están midiendo de la adolescencia. Ellos están descubriendo, ellos quieren abrirse al mundo, quieren también gustar y sobre todo gustar a sus iguales y mostrarse y ser aceptados y ser valorados por el grupo, con lo cual lo hacen a través muchas veces de su imagen y piensan que a través del cuerpo y de su propia imagen, si se gustan, si se gustan a ellos, gustarán también a los demás y que es una manera de aceptación. Con lo cual aquí tenemos que tener como clave importante a la hora de establecer prevención que hay que trabajar mucho las cuestiones de la imagen, del físico y del concepto de intimidad y fomentar las cualidades de personalidad para que ellos estén seguros, para que tengan mejores herramientas y para que su concepto de presentación y de aceptación en un grupo no tenga que ser a través de un contenido de índole sexual. Tendríamos otro riesgo que vemos que también está en aumento y que comprobamos como un 60% de las llamadas que nosotros tenemos en relación al tema de violencia de género, detrás de esas llamadas están las nuevas tecnologías también, el uso inadecuado de las tecnologías. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones de pareja, de parejas muy jóvenes, de parejas que comienzan una relación sentimental donde se establece una relación tóxica, insana, donde el chico intenta hacer una relación de control y dominio a través de la nueva tecnología y donde está solicitando permanentemente a la chica ese control y si no se le obtiene esos resultados, pues puede proceder también a insultos, a vejaciones e incluso después de tener esas manifestaciones agresivas físicas, digo verbalmente, poder pedir la perdón y poder establecer, restableciendo así el ciclo de la violencia. Diciendo siempre que esto es una relación y que lo ha hecho por amor, que necesita saber dónde está, que se interesa por ella, que se preocupa y que como la quiere tanto necesita tener información a todas horas sobre dónde, con quién y cómo está pasando su tiempo. ¿Qué tipos de conducta, por lo tanto, nos podemos encontrar aquí? Pues espiar el móvil de tu pareja, pedirle que te dé la geolocalización para saber dónde estás en todo momento, pedir también fotos con contenidos comprometidos, chantajearla con que tiene que darle sus contraseñas porque si no significa que es una falta de confianza en su propia pareja y que tener las contraseñas es confiar en él. Amenazar también con la publicación cuando se enfadan con ellas, con la publicación de esas fotos que han conseguido o de algunas chats privados y algunas conversaciones que pueden ser más comprometidas y llamar y acosar continuamente para saber dónde estás y con un enfado correspondiente de si no hay respuesta inmediata, porque solicitan la respuesta inmediata. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta relación de pareja temprana en la que se establece estos vínculos de violencia? Que muchas veces las chicas no son conscientes y en torno al 60% también de las adolescentes víctimas de violencia de género no creen padecer este tipo de violencia, no saben exactamente que la relación no tiene que ser así porque son sus primeras relaciones y confunden el amor y la idea del amor romántico con el control. Con esa preocupación es que se interesa por mí, se preocupa por mí, quiere protegerme, quiere saber para protegerme. No consideran por lo tanto que sea necesario pedir ayuda. Y sin embargo, aquí hay que alertar de lo que es una relación sana, de lo que es una relación equilibrada y de lo que es una relación de confianza y de lo que es una relación sentimental donde no se establezcan patrones de violencia en ninguno de los sentidos. Un último riesgo que vemos es el de los discursos de odio en la red, donde aquí os dejo dos enlaces donde vais a poder descargar un estudio muy interesado de la faz y de maldita.es donde con jóvenes de 14 a 29 años establecieron un poco, querían conocer cuál era su percepción de cómo se cuece en las redes esos discursos de odio, si los hay, si no los hay, si los identifican y de cómo esas estrategias de desinformación y esos bulos se van extendiendo y lo que van haciendo es calar como una gotita para establecer patrones de discursos de odio. Y encontrar un dato interesante y es que el 38% de los jóvenes ven en las redes ataques a algún colectivo, con lo cual los modelos que tenemos son muy negativos. ¿Hay consecuencias legales de todos estos riesgos que hemos visto? Pues sí, porque son constituyentes de delitos en el código penal. ¿Qué ocurre? Que como los hacen adolescentes, quizá ellos mismos vean que están exentos de esas consecuencias. No, es importante que sepan que sí que hay consecuencias legales también para ellos. Que los mayores de 14 años tienen una ley que regula la responsabilidad penal de los menores y a partir de ella, de 14 a 18 años, les puede exigir responsabilidades. ¿Y qué delitos están cometiendo? Pues delitos contra el honor, contra la intimidad, contra adecuación, de amenazas, de diversa índole. Aquí el juez, ¿qué puede hacer? Un juez de menores establece, en vez de penas, medidas. Y sí que es cierto que la ley lo que hace es procurar que esas medidas sean sancionadoras con carácter educativo, para reeducar, para que se aprenda, no con carácter punitivo. ¿Qué podemos entonces hacer como buenas prácticas? Y ya voy a ir muy rápido porque se nos va yendo el tiempo. Estas cuatro cuestiones que os planteo son muy básicas, pero son muy importantes. Empezar a educar en edades tempranas sobre el manejo de las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Navegando en la red con ellos, haciendo la normativa conjunta con ellos y vigilando y controlando sus contenidos. Educar en valores. ¿En qué valores? En los estereotipos, en los prejuicios, en igualdad, en identidad. Y además fomentar siempre mucho el respeto a la diferencia y a la diversidad, porque nos lo estamos encontrando. Establecer normas y límites es absolutamente prioritario, puesto que de esas normas y de esos límites vamos a establecer horarios, tiempos de exposición, contenidos, supervisión, controles parentales, un montón de medidas que podemos aplicar junto a ellos. Y sobre todo, darles y transmitirles mucha coherencia en los mensajes. Transmitirle también los modelos adecuados, porque si les decimos no utilices tanto el móvil y estamos con él permanentemente, el mensaje no llega. ¿Cómo podemos prevenir? Pues manteniendo una relación afectiva y comunicativa adecuada, fomentando esas habilidades que decimos que a lo mejor carecen, sobre todo en perfiles más deficitarios, la autoestima que fomente su seguridad y estimulando capacidades de desarrollo y habilidades sociales adecuadas. Trabajar la empatía, trabajar habilidades que nos van a ayudar. Informar de todos los riesgos para que estén bien, sepan por dónde se manejan. Establecer esas normas muy controladas. Utilizar siempre los controles parentales, los filtros y las herramientas de control de los dispositivos y promover un ocio saludable en el que podemos hasta comentarles que pueden pasar un día, por ejemplo, sin pantallas. A ver qué les pasa, a ver qué nos dicen. A ellos les tenemos que dar pautas muy específicas de configuración de privacidad, de no compartir fotos, de no compartir ningún contenido sensible, de no aceptar solicitudes de extraño, igual que no lo harían en la calle, y de cuando tengan una conversación o cuando haya mucho jaleo en las redes, poder decir que no, no compartir esos contenidos y si tenemos una conversación incómoda, pasar esos momentos y desconectarnos. También tenemos que lograr que nos cuenten si tienen algún problema y qué es lo que les está pasando. Para eso tenemos que tener mucha calma, transmitirles mucha calma y no sobre-reaccionar. Porque si ellos no nos lo cuentan muchas veces es porque están pendientes de que tengamos una reacción excesiva y con ese exceso de reacción no vamos a conseguir más que vayan para atrás, no que cuenten con nosotros para nuestra ayuda. Es importante, por lo tanto, contar con ellos en el proceso y que tomemos las decisiones al unísono para arreglar el problema. ¿Te has expuesto demasiado? ¿Cómo lo podemos hacer? Explicar incluso ejemplos de cómo salir de ello por algún conocimiento que tengamos de otros casos. Pero transmitirles siempre mucha confianza, tanto de los padres, madres como de los profesores, para que ellos puedan gestionar y solucionar el asunto. Y por último, pinceladas que os doy como recursos. Podéis acceder a nuestra página web donde vais a tener contenidos más específicos relativos a estos temas. Muchas veces nos piden algo que no es adecuado para ellos. Y tenemos, por ejemplo, ¿a qué edad es apropiado que utilicen ellos las nuevas tecnologías? Bueno, pues muchas veces esto va a depender de la madurez de ellos, de la relación que tengamos con nosotros. Lo importante que va a ser establecer un patrón de uso de tecnologías con unas condiciones adecuadas. Para ello también os dejamos un recurso que está en nuestra página, que es una herramienta pedagógica muy útil. Un contrato. Un contrato que también habréis utilizado muchas veces en aulas como contratos pedagógicos para establecer qué criterios normativos o qué criterios de aula se pueden trabajar negociados y consensuados con ellos. Porque es más fácil cuando todo está consensuado que no con la imposición. En ese contrato habría unas cláusulas que una vez que estén de acuerdo se firmarían. Podéis descargarlo y tenéis un modelo de contrato con 19 cláusulas. También tenemos unas estrategias que podemos denunciar cuando nos haya pasado algo. Podemos denunciar en un canal prioritario. Desde nuestra página web también disponemos de ese botón de denuncia a la agencia de protección de datos. ¿Para qué? Para que no lleguemos a estos extremos de consecuencias de alguien se suicidó porque todo el mundo vio lo que parecía. Y sin ir más lejos, ayer cumpliendo con el día de internet, nosotros hemos sacado también una serie de vídeos explicativos que iremos lanzando a lo largo de la semana donde les podemos enseñar recomendaciones para el buen uso y las buenas prácticas. Ahí tenemos cómo configurar una cuenta de Instagram para que no reciban insultos o para bloquear a usuarios que no son deseables. ¿Otros recursos? Bueno, pues desde vuestro propio portal de educación tenéis muchas guías y tenéis mucho contenido explicativo. Gracias a Dios ahora sí que tenemos muchas herramientas pedagógicas y páginas donde se dedican exclusivamente a ello. Tenéis la de internet de pantallas amigas donde hay muchos vídeos explicativos de cada uno de los riesgos y se pueden ver con ellos. O tenéis la de Segura for Kids que también tiene guías de alumnos, de profesores. Tenemos, por lo tanto, muchos recursos y aquí os dejo los enlaces. En nuestra página los podéis ver y como punto final ya os dejo también ese teléfono donde vosotros como adultos podréis recurrir a cualquier hora del día y nuestros equipos profesionales os atenderán si tenéis alguna duda, si queréis una orientación o si hay algún problema que os preocupa relativo a un menor. Y hasta aquí pues mi exposición. Muchísimas gracias y estoy a disposición de vuestras consultas. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia. Ha sido muy interesante tu intervención. Estoy seguro que habrá sido del interés y agrado de todos los que han estado presentes en esta videoconferencia. Y bueno, como dijimos, había un pequeño tiempo para preguntas y respuestas. No nos podemos exceder demasiado porque tenemos que cumplir un poco el programa y nos excederíamos demasiado. Yo tengo aquí una pregunta que ha entrado. Te la voy a leer. Entiendo que es un padre anónimo. Y me dice, mi hija cumplirá la mayoría de edad el mes que viene. ¿Considera que debo de seguir con el control parental que ahora mismo estoy utilizando? ¿O le tengo que dar libertad? Pone digital. ¿Tengo miedo de ser demasiado estricto? Efectivamente, aquí siempre hay que buscar el equilibrio educativo. Una de las herramientas que tenemos es el control, pero otra herramienta que tenemos es el apoyo, el apoyo emocional. Cuando empiezan a ser mayores hay que soltar cuerda. Y eso es a medida. Si nosotros hemos tenido el control parental y hemos establecido una relación de confianza a lo largo de los años, va a ser mucho más fácil que cuando ellos cumplan edad, compartan de modo propio y que ya hayan aprendido a utilizar bien. Tenemos que darles un voto de confianza. Tenemos que ir soltando cuerda a medida que ellos van cumpliendo años, pero asegurando las etapas anteriores, las etapas previas en las que ellos han aprendido con nosotros. No hay que ser demasiado estricto, pero sí que hay que mantener el equilibrio entre el apoyo. Aquí estoy. Si tienes algún problema, alguna duda, sigo siendo tu referente. Pero ya eres mayor, ya empiezas a volar un poco y también tienes que responsabilizarte también de ese buen uso que te hemos enseñado. Pues nada, muchas gracias Natalia. Parece que no entra ninguna pregunta más. Bueno, sí nos indica otra persona de manera anónima que si se puede tener acceso a esta presentación con esta información. Repito y reitero que efectivamente a través del mismo enlace podrán ustedes, una vez finalizado este evento, poder acceder a él y visionarlo las veces que lo deseen. Posteriormente será puesto en el portal de educación para otros tipos de acceso. Por lo demás, pues nada más. Yo tan solo esto, darte las gracias en nombre de todos los que hemos asistido a esta conferencia. Gracias por tu exposición. No sé si te quieres despedir de la gente, de nuestra audiencia. Sí, sencillamente. Bueno, daros las gracias a todos, a los organizadores también. Por supuesto que habéis estado ahí pendientes de que todo salga bien y detrás de toda esta exposición. Y dar las gracias a todos los que estáis ahí y deciros que a través de nuestra página web os podéis descargar estos informes que hemos hablado de ellos, los datos y ver todos estos consejos también con ampliación y con calma. Entonces, respondiendo también un poquito a esa pregunta que hacía esa alusión. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada más. Lo dicho igualmente, dar gracias a mi compañero Luis, que también está a los mandos aunque no lo hayáis escuchado ni visto. Y nada más. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado interés, como hemos dicho. Gracias por su presencia, por su atención. Muy buenas tardes y un saludo cordial para todos y todas. Hasta luego.